La otitis externa aguda es la inflamación del conducto auditivo externo provocado por una infección. Es una enfermedad muy frecuente y más en esta época. El 10% de la población ha padecido alguna vez una otitis externa. Se da con mayor frecuencia en niños de 7 a 12 años con igualdad de sexo y también en pacientes que tengan el conducto auditivo externo más larguito y más estrecho. En personas con patología dermatológica crónica tipo acné, psoriasis, eczema también es más frecuente este tipo de infecciones. Para evitarla recomendamos la utilización tanto de tapones como de gorros en los baños, en el mar o en la piscina. Un buen truco podría ser al llegar a casa utilizar el secador de pelo para eliminar la humedad restante en el conducto auditivo externo. De esta forma evitaremos las otitis.